Perfecto. Nos encontramos con la primera pregunta de hoy. ¿Son considerados vehículos de emergencia? A. Los de Carabineros de Chile e Investigaciones. B. Los de Cuerpo de Bomberos, las ambulancias de las instituciones fiscales o de establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente. C. Todas las mencionadas. Respuesta correcta. Vamos a ver claramente. Ustedes me dicen que es la letra C. Yo voy a marcar la letra C y eso es correcto. Excelente. Recuerden que el libro del conductor solamente considera cuatro vehículos de emergencia que son Carabineros, PDI, Ambulancia y Bomberos. ¿Muy bien? Pregunta número dos. Indique qué significan las señales de tránsito. A. Pavimento resbaladizo, proximidad a cruce, prohibido estacionar. B. Proyección de gravilla, proximidad a iglesia, prohibido estacionar y detenerse. C. Proyección de gravilla, proximidad a iglesia, prohibido estacionar. D. Pavimento resbaladizo, proximidad a cruce, prohibido estacionar y detenerse. Respuesta correcta, claramente. Buenos días María, bienvenida. Cuidado con equivocarse esta pregunta. La verdad es que tiene, podría equivocarse claramente. Letra D. Pavimento resbaladizo. Y eso es correcto. Atención, es muy fácil equivocarse con la letra A. Recuerde, pavimento resbaladizo es correcto. Proximidad de cruce es correcto. Prohibido estacionar, pero fíjese que el prohibido estacionar solamente es con una línea roja encima. Esto es prohibido estacionar y detenerse, o sea, es una X encima. Muy bien. Perfecto. Seguí. Pregunta tres. ¿A quién o quiénes cubre el seguro obligatorio de accidentes personales? A. Solo al conductor del vehículo asegurado. B. Solo a los pasajeros del vehículo asegurado. C. Al conductor, a los pasajeros y a cualquier otra persona afectada en un accidente en el que participe un vehículo asegurado. D. Solo al conductor, pasajeros del vehículo asegurado. Muy bien. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me están marcando la letra C. Yo voy a poner la letra C. Conductor, pasajeros, perfecto. Ay, me equivoqué. Aquí sí. Claramente. Por supuesto que el SOAP cubre al conductor, pasajeros, y a cualquier tercero o otra persona que se vea afectada en un siniestro de tránsito. Muy bien. Pregunta número 4. Indique qué significan estas señales. A. No entrar. Prohibido estacionar y detenerse. Pendiente fuerte. B. No entrar. Prohibido detenerse. Resalto. C. Tránsito en sentido contrario. Prohibido detenerse. Resalto. D. No entrar. Prohibido estacionar. Resalto. Marque su respuesta. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra D. Dice no entrar. Prohibido estacionar. Y resalto. Veamos. Y eso es correcto. Excelente. Pregunta número 5. ¿Cuáles licencias corresponden a licencia no profesional? Clase A. Clase B. Y clase C. B. Clase A2. C. Clase A1. Marque su respuesta. Nos están preguntando por licencia no profesional. Recuerden que la licencia profesional es para poder conducir otro tipo de vehículos, generalmente con carga o con pasajeros. O con pasajeros. ¿Ok? Perfecto. Fíjese que la respuesta correcta en este caso, vamos a marcar la letra A y eso es correcto. Fíjese que la clase A2 y A1 corresponden a la licencia profesional, la clase B es la que ustedes en estos momentos van a optar, que es clase de conducción de vehículos livianos, y la clase C corresponde a conducción de motocicletas, y eso no es profesional. Muy bien, así que la respuesta correcta es la letra A. Pregunta número 6. Mientras va conduciendo su vehículo, usted siente que lo están llamando a su teléfono celular. Si el uso de este no es por medio de un sistema manos libres, ¿qué hace usted para responder la llamada? Muy bien. Letra D. Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse y eso es correcto. Recuerde que el uso de el teléfono celular, en este caso, es considerado una falta gravísima. Usted sí puede contestar con un sistema de manos libres, pero es una falta gravísima si es que lo manipula mientras conduce. Muy bien. Pregunta número 7. Se consideran infracciones menos graves, entre otras, las siguientes. A. No respetar las prohibiciones de los virajes en U. B. Exceder de 11 a 20 kilómetros por hora los límites máximos de velocidad. C. Conducir un vehículo sin revisión técnica, de homologación o emisión de contaminantes. Conducir un vehículo sin revisión técnica, de homologación o emisión de contaminantes. Conducir un vehículo sin revisión técnica, de homologación o emisión de contaminantes. A. que su respuesta, la mayoría de ustedes me dice que es la letra A. Vamos a ver, y eso es correcto, excelente. Recuerde que todo lo que tiene que ver con velocidad se considera como falta gravísima, igual que la documentación del vehículo. Pregunta número 8. Usted es el primero en llegar al sitio del accidente, de un accidente. ¿Qué debería hacer usted? Marque la respuesta correcta. A. Asegurarse de que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. B. Cuando haya personas fallecidas, trasládelas del lugar. C. Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Miren, aquí al costado dice pregunta multirespuesta, lo que significa que tenemos que marcar dos alternativas. A. A. C. Perfecto. Estoy mirando sus respuestas, y me dicen que es la A y la C. Vamos a ver, y eso es correcto. Recuerde que cuando hay personas fallecidas, en realidad no deberíamos trasladar a ningún herido ni fallecido del lugar. ¿Muy bien? Perfecto. A y C. Pregunta número 9. Si su vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo de escape, ¿es probable que? A. El filtro de aire esté sucio. B. El tubo de escape se encuentre roto. C. Exista un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente. E. Esta también es pregunta multirespuesta. Aquí usted debería marcar más de una alternativa. Marque su respuesta. Perfecto. La mayoría de ustedes me está marcando la letra A y C. Voy a marcar yo también. Puede ser que el filtro de aire esté sucio. Eso es correcto. La letra C dice. Exista un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente. Y eso es correcto. Excelente. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Darse a la fuga y no dar aviso a la autoría policial donde usted es partícipe de un accidente de tránsito es A. Una falta grave. B. Una falta leve. C. Un delito. D. No tiene sanción. Claramente, ¿verdad? Recuerden también lo que habla la ley Emilia. Recuerden que darse a la fuga en este caso se considera, vamos a ver, ustedes me dicen que la letra C, claramente si usted darse a la fuga donde usted participe de un siniestro y usted se da a la fuga, eso ya es un delito. Y cuando hablamos de la palabra delito, recuerden que estamos hablando también de la palabra cárcel. ¿Bien? Pregunta número 11. La licencia de conductor se debe solicitar en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia. Esto es A. Verdadero. B. Falso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Perfecto. Ustedes me dicen que es verdadero y eso es correcto. En el caso que usted tenga la licencia de otro municipio, es muy bueno que en algún momento usted lleve su licencia a su municipio de su dirección de tránsito, donde usted vive, con un certificado de residencia y solicitar el cambio de edición. En el caso que usted se cambie de hogar también, ¿verdad? Pregunta número 12. ¿Qué provocan los hidrocarburos en la salud de las personas? A. Dolor de cabeza. B. Sueño. C. Efectos nocivos para la salud. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra C. Yo voy a poner la letra C y eso es correcto. Excelente. Muy bien. Pregunta número 13. ¿Puede usted conducir sin licencia de conducir otorgada? A. En ninguno de los casos mencionados. B. Sí. En lugares de poco tránsito en vías públicas de la ciudad. C. Sí. En caminos públicos rurales durante el día. C. Perfecto. Pero letra A, en ninguno de los casos mencionados y eso es súper correcto. No podemos conducir sin licencia, aunque nos traslademos de una esquina a otra. No se puede. Pregunta número 14. Un conductor es testigo de un accidente de tránsito donde hay personas lesionadas. ¿Qué no debe hacer el conductor testigo? A. Llevar a alguno de los lesionados en su vehículo. B. Entrar con los lesionados y esperar con ellos hasta que algún miembro de la familia llegue y se encarguen de ellos. C. Entrar con los lesionados y entregar al personal médico su información personal antes de retirarse y retomar sus actividades. C. Cuando dice entrar con los lesionados, se refiere que usted, en este caso, ya se trasladó en un servicio de emergencia, en una ambulancia, con estas personas lesionadas para poder brindar la ayuda. C. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Esa es la pregunta. Recuerden, comprensión lectora, la mayoría de ustedes me marca la letra A. Claramente, no podemos trasladar a ningún herido o fallecido en un vehículo particular. C. Eso nos dice y nos menciona el libro del conductor, ya que de alguna forma en ese traslado podríamos, primero, causar más daño de lo que ya tiene la persona. C. Y segundo, imagínate la persona fallece en el traslado. C. Por supuesto, hay temas legales que usted también va a tener que abordar posteriormente. ¿Verdad? Ítem número 15. En todo caso de accidente, el conductor tendrá obligación de A. Detener la marcha, prestar ayuda, prestar la mayor ayuda posible y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. B. Quedarse en el vehículo. C. Llamar por teléfono a los familiares del accidentado. C. Letra A. Prestar ayuda y eso es correcto. Excelente. C. Pregunta número 16. Las señales informativas son aquellas... Esta pregunta es de normas de circulación, pero qué bueno que apareció. Las señales informativas son aquellas que... A. Su propósito es advertir a los usuarios de la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía y en zonas adyacentes, ya sea de forma permanente o temporal. Suelen denominarse también señales preventivas. B. Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye una infracción a las normas del tránsito. Y letra C. Dice... Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios en un sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. Nos están preguntando por las señales informativas. C. Claramente. Eso es. Claramente es la letra C. Perfecto. Pregunta número 17. Una persona cruza por un lugar no demarcado para el paso peatonal y resulta lesionado por un vehículo. Además, afecta una maniobra de adelantamiento provocado por un accidente. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿qué responsabilidad le corresponde a la persona que cruza? A. No es culpable porque el vehículo que adelanta es el causante del accidente. B. No es el culpable del accidente porque es menor de edad. La verdad es que ninguna parte dice que es menor de edad, ¿verdad? A. Letra C. Se le presumirá culpable del accidente porque cruza la calle en un lugar no autorizado. Vamos a ver la respuesta que nos dicen, ¿ah? Claramente. Ustedes me dicen que es la letra C. Yo también considero que es la letra C. Y eso es correcto. ¿Qué nos explica el libro del conductor? Se le presumirá culpable de accidente porque cruza la calle en un lugar no autorizado. Partamos por ahí. A. Recuerde que los peatones deben cruzar solo en un paso habilitado. En el caso que el peatón que cruza donde no debe y es atropellado por un conductor en estado de ebriedad, esto no lo exonera de responsabilidad al conductor. Pero sí podría atenuar la sanción penal y los tribunales deben determinar cuál es la infracción más grave, pero tampoco lo libera de responsabilidad al peatón. O sea, en el caso de que el conductor hubiera ido en estado de ebriedad, el peatón no deja de ser responsable de lo que acaba de hacer. ¿Ok? Por lo tanto, a cruzar la calle siempre donde se debe. Pregunta número dieciocho. ¿Qué significa esta señal? A. En 4,20 metros, vía cerrada. P. Más adelante, ancho ilimitado en la vía. C. Más adelante, altura limitada en la vía. Letra C. Ay. Letra C. Y eso es correcto. Pregunta diecinueve. El seguro obligatorio en caso de vehículos particulares y motocicletas se pagará anualmente el mes de A. Diciembre, B. Marzo, C. Febrero, D. Enero. Letra B. Y, claramente, recuerden que en nuestro país el SUAP y el permiso de circulación se pagan en el mes de marzo. Las señales de color café se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Perfecto. Ustedes me dicen que es verdadero y eso es correcto. Muy bien. Veintiuno. Si un conductor tiene un accidente con un motociclista y este último queda consciente pero en shock, ¿qué debería hacer el conductor del vehículo para ayudar? A. Sacarle el casco para que el motociclista pueda respirar mejor. B. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco. Sí. Ayudarlo a pararse o moverse. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra B. Ay, me equivoqué. Acá. Letra B. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco a un motociclista. Jamás hay que sacarle el casco hasta que lleguen, en este caso, los servicios de emergencia. Muy bien. Bien. Pregunta 22. ¿Cuál es la descripción correspondiente a las señales de prohibición? A. Advierten a los usuarios sobre riesgos o situaciones imprevistas presentes en la vía o en su entorno. Estos peligros pueden presentarse de forma permanente o temporal. B. Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos. C. Se usan para restringir o limitar el tránsito debido a las características particulares de la vía. Las señales de velocidad máxima pueden agruparse en el mismo panel para los distintos tipos de vehículos. Lo mismo si se trata de peso, ancho y altura máxima. Perfecto. Ustedes todos me están marcando la letra B. Y vamos a ver. Y eso es correcto, exactamente. Se encargan de prohibir o limitar el tránsito en ciertas situaciones, ¿verdad? Pregunta 23. ¿Cuál de estas imágenes indica que más adelante hay una zona de culpas? A. Señal 1. B. Señal 3. C. Señal 2. Claramente, ¿verdad? Excelente. Letra B. Señal 3. Y eso es correcto. Muy bien. Pregunta 24. La ley de tránsito establece límites de velocidad según las características de la vía y el tipo de vehículo. Tratándose de una calzada, de una pista por sentido, de circulación en zona rural y no habiendo señales de tránsito que impongan los límites, ¿cuál de los siguientes vehículos no puede exceder los 90 kilómetros por hora? La pregunta está un poco compleja, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver la corrección. A. Los buses interurbanos. B. Los buses camiones y vehículos de transporte escolar. C. Los automóviles. D. Las camionetas. Vamos a leer la explicación. A o B, me dice Sergio Luis. Vamos a poner la B. En este caso, letra B. Excelente. Vamos a ver la explicación. ¿Qué nos dice? En zonas no urbanas, cuando la calzada tiene solo una pista por sentido, la velocidad máxima permitida para los vehículos livianos es de 100 kilómetros por hora. Cuando hay dos o más pistas en un mismo sentido, este límite aumenta a 120 kilómetros por hora. En todo caso, los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de 100 kilómetros por hora. Ahí está la explicación. Pregunta número 25. ¿Qué significa esta señal? Letra B, obligación de usar luces bajas. Y eso es correcto, excelente. Pregunta 26. En relación a la licencia clase B, es correcto afirmar que A. Puedes transportar un máximo de 6 personas y además un remolque que no supere la tara del vehículo. B. Puedes transportar un máximo de 4 personas y además un remolque que supere la tara del vehículo. C. Puedes transportar un máximo de 9 personas y además un remolque que no supere la tara del vehículo. Atención con esto, esto es justamente del capítulo que se habla del transporte con carga. Porque ahí cuando se habla del transporte con carga se nos indica hasta cuánto peso en este caso la tara del vehículo más un remolque es lo que corresponde a una licencia clase B. Que no debe superar los 3.500 kilogramos, entre paréntesis. Kilos. Ok. Letra C. Eso es correcto, excelente. 27. Si el accidentado es un motociclista con casco, usted debiera A. Quítele el casco siempre y cuando se encuentre hablando. B. Súbalo a la moto y llévelo al centro de salud más próximo. C. Súbalo al vehículo y sáquelo del lugar. D. No le quité el casco por ningún motivo. Letra D. Y eso es correcto, excelente. Pregunta 28. Excepcionalmente un joven de 17 años puede obtener la licencia de conducir clase B. En tanto no cumpla los 18 años deberá conducir siempre acompañado. ¿Qué requisitos debe cumplir su acompañante? Marque las respuestas correctas. Esto es, recuerde, es una multirespuesta, lo que quiere decir que puede marcar más de una respuesta. A. Debe ir siempre sentado en el asiento delantero. B. Debe ser mayor de 35 años solamente. C. Debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos de clase B de al menos 5 años de antigüedad. D. Debe ser egresado de enseñanza media solamente. D. Multirespuesta. Se puede marcar más de una alternativa. Ustedes me dicen que es la letra A, que siempre debe ir en el asiento delantero, y me dicen que es la letra C. Debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos de clase B de al menos 5 años de antigüedad. Veamos si esto es correcto y esto es súper correcto. Muy bien. Pregunta 29. Las señales de prioridad son aquellas. A. Se usan para restringir o limitar el tránsito debido a las características particulares de la vía. Las señales de velocidad máxima pueden agruparse en el mismo panel para distintos tipos de vehículos. Lo mismo si se trata de peso, ancho y altura máxima. B. Se tratan para prohibir o limitar el tránsito en ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos. C. Regulan la preferencia o prioridad de paso. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es la letra C. Preferencia. Exactamente. Fíjense en la palabra. Prioridad. En este caso, regulan la preferencia o prioridad de paso. ¿Quién tiene la prioridad en esa situación en particular? Muy bien. Pregunta 30. ¿Qué hace usted en caso de una falla total de frenos? A. Se deja guiar por el pánico y espera que el vehículo se detenga. B. Frena enérgicamente. C. Si se encuentra en peligro inminente, trate de rozar su vehículo contra un cerro, arbusto o defensa camionera. Caminera, perdón. Defensa caminera. Veamos. ¿Está clara la respuesta? Claramente es la letra C. No podemos dejarnos guiar por el pánico ya que eso, ya estamos en una situación peligrosa y el pánico lo hace peor. ¿Ok? En este caso, frena enérgicamente, no puedo frenar si es que no tengo frenos. En este caso, si nos encontramos en peligro, tratar de rozar su vehículo contra el cerro, contra algo en este caso, que permita que el vehículo comience a disminuir la velocidad. Perfecto. Perfecto. Siguiente pregunta. letra C. Letra C. Letra C. Es para el uso únicamente de ciertos vehículos. A eso se llama pista de uso exclusivo. 32. 32. ¿Qué indica las flechas demarcadas en la pista por la que usted va? ¿Qué puede seguir derecho o virar a la derecha? B. ¿Qué puede virar a la derecha con luz roja? C. ¿Qué está obligado a seguir derecho? D. ¿Qué está obligado a virar a la derecha? Fíjense en la imagen. La imagen habla por sí sola. ¿Ya? La imagen te dice claramente lo que significa. Letra A. Que puede seguir derecho o virar a la derecha. La imagen lo dice. Está súper claro. Pregunta 33. ¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo? A. Para advertir acerca de peligros. B. Para entregar información. C. Para dar órdenes. D. Para indicar las direcciones. Recuerden que las señales que tienen un fondo amarillo son señales. No se lo voy a decir porque les voy a decir la respuesta. Las señales de fondo amarillo tienen... Perfecto. Mira, acá hay varias. Vamos a ver la explicación en un momento, ¿ok? Las señales amarillas con forma de rombo, vamos a marcar la letra A. Y la respuesta es la letra A. Porque las que tienen fondo amarillo significan señales de advertencia que me están diciendo y me están advirtiendo que más adelante se puede encontrar un posible peligro. Esas son todas... Recuerden que siempre las que tienen fondo amarillo son señales de advertencia. Treinta y cuatro. Cuando un conductor se ve involucrado en un accidente de tránsito y los de otro vehículo resultan con lesiones leves, ¿debe éste comunicar el hecho a la policía? A. Sí, se debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días. No. Los accidentes que solo involucran lesionados leves nunca se informan a la policía. C. Sí, se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata y ojalá a la brevedad. Claramente que sí. ¿Cierto? Efectivamente se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial ya que de alguna forma hay situaciones también que se tienen que resolver en el momento. Muy bien, y tiene que haber, por supuesto, tiene que estar la ley en ese momento, por decirlo así. Pregunta treinta y cinco y última pregunta de hoy. Las marcas discontinuas que se observan a la derecha de la fotografía son más anchas que en el caso de las líneas de pistas normales. ¿Qué significan? A. Una parada de locomoción colectiva. B. La proximidad de la línea continua. C. Una zona donde se permite el estacionamiento. D. La existencia del costado derecho de una pista de desaceleración. Recuerden que las pistas de desaceleración son aquellas pistas cuando uno ya piensa en salir de la autopista y comienza a bajar la velocidad. C. Muy bien. C. Claramente que es esa. C. Claramente que es la letra D y eso es correcto. C. Claramente que es la letra D y eso es la letra D y eso es la letra D y eso es la letra D. Muy bien. Ok, nos volvemos a ver. Disculpe, profe, la 32 es A. Me devuelvo a la 32. No te preocupes. 32. ¿Qué indican las flechas demarcadas por la pista que usted va? Es la letra A. Que puedes seguir derecho, como indica la flecha, que está de color blanco, y también puedes hacer un viraje a la derecha, como indica la flecha. Ok, esa es. Perfecto. Y la 33, me devuelvo a la 33. Veamos. Vamos a la 33. ¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo? Es la letra A, para advertir acerca de peligro. Recuerden que todas las señales que tienen fondo amarillo son las que corresponden a las señales de advertencia. ¿Y advertirme de qué? De que más adelante me puedo encontrar con un posible peligro. ¿Bien? Esa es. Profe, no entendí la respuesta de la 35. ¿Me lo explica, por favor? Vámonos a la 35, entonces. 35. Cuando un conductor... Ah, perdón, es la 34. 35. Las marchas discontinuas. Fíjate en la imagen, Sergio. Las marchas discontinuas que se observan a la derecha de la fotografía, que son más anchas. Fíjate que son más anchas que en pistas de líneas normales. Que son las que, en este caso, muchas veces marcan el eje de la calzada. Pero en este caso son líneas más anchas, que son las de color blanco que vemos ahí. ¿Qué significan? Fíjate que cuando vamos en una autopista, siempre pueden aparecer estos tipos de líneas que nos están indicando que justamente a tu derecha va a comenzar a aparecer una pista de desaceleración. ¿Y qué es una pista de desaceleración? Es una pista donde tú te pones a la derecha para poder salir de la autopista. Entonces te indica que en ese momento, si tú te pones en esa pista de desaceleración, comienzas a bajar la velocidad y comienzas a salir de la autopista. Eso es lo que nos indica en esa línea. Que estamos entrando a ese tipo de pista. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Entendido. Perfecto. Nos vemos en un ratito más. Continuamos con el capítulo que nos corresponde hoy día. Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer poder acompañarlo hoy día. Les recuerdo que Mauricio mañana vuelve a retomar sus clases normales. Hoy día solamente es un reemplazo que le estamos haciendo, ya que, por supuesto, por motivos de fuerza mayor, él no se pudo encontrar hoy día. Nos vemos a las nueve de la noche. Exactamente. A las nueve nos encontramos conmigo. Pero ahora también vamos a hacer clase ahora en un ratito sobre informaciones importantes. Así que hoy día voy a estar en la mañana y voy a estar en la noche. Así que me van a ver. Nos vemos en un ratito más. Que estén bien. Chau, chau. Hasta las once. Nos vemos en un ratito.